Es el programa de Rocket Mortgage, es un programa excelente para las personas que son elegibles. Les voy a decir ahorita qué van a necesitar hacer para ser elegibles, pero vamos a empezar con lo importante. ¿Qué es lo que el programa está dándoles? ¿Qué es lo que les está abriendo la oportunidad? Ellos les están dando el 2% donde ustedes solamente ocupan entrar con 1% de enganche. Amigos, esto viene siendo que si ustedes están comprando una casa de $400,000, por decir así, que viene siendo $350,000 de $350,000 a $400,000 son los precios de muchas de las casas que estamos viendo ahorita. O sea, como la primera casa no es una mansión, pero es una casa atractiva y lo que estamos viendo es $400,000, el 1% sería $4,000 de su bolsa. Eso significa que si son elegibles, podrían comprar su casita con $4,000 de su bolsa. Esto es excelente incentivo, pero esto todavía no es todo lo que el programa tiene, amigos. El programa también tiene el tremendo beneficio de que no va a haber seguro de hipoteca. So, seguro de hipoteca, para muchos de ustedes que ya entienden el término seguro de hipoteca, pues qué bueno. Pero la mayoría de las personas, amigos, especialmente las personas que compran su primera casa, no saben lo que es un seguro de hipoteca, incluso están casi al punto de cerrar y no entienden lo que es este tremendo costo que está en el pago mensual que es seguro de hipoteca. Este seguro de hipoteca, amigos, generalmente se va a incluir en todos los préstamos donde ustedes están entrando con menos del 20%. Si usted es seguro de hipoteca, es para proteger al banco, básicamente en caso de que ustedes dejen la propiedad o dejen de pagar la hipoteca. Entonces, si ustedes dejan de pagar la hipoteca técnicamente o algo llegara a pasar y la casa ya no vale lo que el banco tiene como préstamo, este seguro de hipoteca entra y paga ese dinero. Como quien dice, el banco no pierde, porque está este seguro de hipoteca allí para básicamente respaldar el banco. Así que este seguro de hipoteca en tu pago mensual realmente no es opcional. Si das menos del 20% de enganche, amigos, vas a tener un seguro de hipoteca. Pero con este programa One Plus, ahorita no tendría seguro de hipoteca. Automáticamente estamos hablando que es un ahorro de 200, 300 dólares ya simplemente por agarrar este programa. Ahora, también algo importantísimo del programa, amigos, es que, repito, el banco les va a ayudar con el 2% para sus enganches. Si ustedes solamente entrarían con el 1%, que es excelente incentivo. Y este programa, amigos, no tiene nada que ver con los otros programas del gobierno, con los otros programas de otras organizaciones. Y por lo tanto, tampoco tiene restricciones. Bastantes de los programas que vemos a veces para ayuda para nuestros primeros compradores, ¿qué pasa? Ahora, el programa estipula que ustedes tienen que quedarse en la propiedad y vivir en ella mínimo 3, 5 años. Estipula que si ustedes venden, que si ustedes refinancian, van a tener que regresar la ayuda. So, no estoy diciendo que no me gustan los programas para los primeros compradores. En sí, me encantan los programas, pero vienen con reglas. Y lo mejor de este programa, con Quaken, amigos, es que realmente no hay estas restricciones. So, este programa no solamente es para los primeros compradores. Puedes haber sido un dueño previamente o haber tenido casa previamente y aún así serías elegible para este programa. Nuevamente, ¿cuál es la ayuda? Un por ciento de enganche, que básicamente en una casa de $400,000, amigos, viene siendo $4,000. $4,000 de su bolsa, que es excelente para muchos de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!